Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar de Cristiano Ronaldo porque recuerdan ayer en el tema de opiniones impopulares de ustedes que hablamos sobre muchas cosas que te dijeron y en una el amigo Arturo Rodríguez, amigo, para que vean que yo ataco a los argumentos y no a la persona, hablaba sobre Cristiano que era el mejor de la historia del fútbol y yo le respondí con humor con el tema de que Cristiano tenía ahí la foto de la Copa del Mundo, después la foto con la derrota ante Marruecos y una foto que me encontré el día después de que Messi ganó el Mundial con Argentina que es Messi, Pelé y Maradona ahí sentados como si fueran Reyes, ambos con sus Copas del Mundo, Pelé con tres, Maradona y Messi con una. Entonces yo le había dicho con humor y puse un sonido despertador que se despierte, que está en la realidad y así como diciéndole en tus sueños es el mejor, pero en la realidad no, claro, el que ve eso en el TikTok, subí esa parte que a mí, ustedes saben, no me gusta TikTok pero sirve para llegar al alcance porque mis vídeos de TikTok suelen tener más visitas que los de YouTube para que vean que TikTok usa a todo el mundo y me doy cuenta, por eso después tenemos la juventud que tenemos, pero a ese punto no quiero ir, quiero ir al punto en el que claro se llenó de comentarios evidentemente y saltaron todos los bichiloggers, cosa que me parece lógica porque claro, como esto es lo que pasa en TikTok como en 10 segundos se puede sacar de contexto algo, evidentemente pueden pensar que soy hater de Cristiano o que elijo a Pelé, a Messi y a Maradona simplemente porque ganaron la Copa del Mundo, lo cual no es así porque si no Garrincha también sería mejor que Cristiano Ronaldo porque Garrincha en la historia de la Copa del Mundo es mucho más porque ganó una siendo figura y en la del 58, que no fue la figura principal sí fue una de las grandes figuras del equipo, pero no pasa por ahí, pasa por una cuestión de las cualidades del jugador que yo lo digo siempre, después lo que ganó o los récords o los datos es algo de complemento pero no puede ser lo principal, porque si no, evidentemente un jugador como Palermo sería más que Riquelme y ni el más fanático de Palermo me lo puede decir, porque cualquier hincha de boca me va a decir que es más Riquelme ni porque es más que Riquelme, porque es mejor que Palermo porque por títulos los dos han ganado mucho en boca y Palermo hacía más goles Palermo fue el que hizo los goles del Real Madrid y no fue Riquelme y se gana con goles, entonces Palermo fue el mejor jugador contra el Real Madrid y no, el mejor fue Riquelme, pregúntale a Maquerele si no fue el mejor Riquelme pregúntale, ven, se dan cuenta lo que digo, o sea, cuando me dan la razón en esto es porque hacer más goles no significa que seas mejor jugador entonces ahí está la cuestión, sos muy bueno si haces goles, sí, si haces 500 goles y sos un tipo tremendo como delantero pero no quiere decir que seas el mejor jugador, ahí está la diferencia y vamos a entrar en el tema Cristiano porque claro, me saltaron muchos, especialmente con el tema Maradona y me decían, Cristiano mejoren bueno, me pusieron un montón de ejemplos, voy a ir poniendo los comentarios en pantalla para que entiendan lo que quiero decir en goles es mejor, sí, pero en goles hay muchos jugadores mejores que Maradona no solo Cristiano Ronaldo entonces Maradona no estaría ni entre los 10 mejores jugadores de la historia o sea, y no va por ahí la cuestión porque digo, ¿se gana con goles los partidos? sí, pero eso no significa que el mejor jugador del partido sea el que haga los goles ahí está la diferencia porque si no Palermo sería mejor que Riquelme y vuelvo a poner el ejemplo de la final de la Intercontinental del 2000 después en asistencia primero que tienen casi las mismas asistencias y realmente Cristiano tiene más del doble de partidos jugados que Maradona entonces, si vos tenés más del doble de partidos jugados y apenas lo superás en asistencias quiere decir que el otro es mucho mejor si tanto te gustan los datos entonces al final en esto sale ganando Maradona además me pone en visión y pase o sea, en el visión y el pase ¿es bueno Cristiano? sí, tiene muchas asistencias pero no es su punto más fuerte y esto no me lo puede negar nadie es como decir que Messi es mejor que Cristiano en el cabezazo no, Messi es bueno cabeceando tiene cierto mérito por la altura relativo porque Pelé era casi la misma altura y cabeceaba mucho mejor pero no pasa por ahí pasa por una cuestión de que Cristiano Ronaldo es extraordinario y si no es el mejor cabeceador de la historia le pegan el palo entonces al final es como que yo discuta eso no, no se compara o sea, evidentemente el que discute a Cristiano en visión y pase con Maradona o con Messi es porque evidentemente no vio a jugar a Maradona evidentemente pero aparte me dicen lo de los balones de oro cuando en la época de Maradona y en la de Pelé no existía el premio para los sudamericanos y esto es importante resaltarlos además el propio Cristiano Ronaldo ha dicho que el balón de oro es de votos y que no es lo mismo que la bota de oro se lo ha dicho tu ídolo amigo mío entonces al final tiene toda la razón Cristiano Ronaldo no es un premio importante tiene mucho marketing que es la diferencia pero al final uno elige y ahí está la cuestión que vos tengas más balones de oro no quiere decir que sea mejor aparte ganaría Messi en la discusión si vamos a esa lógica pero no pasa por ahí botas de oro Messi también tiene más y yo por eso no defino que sea mejor y podría poner ese argumento porque Luis Suárez también tiene más botas de oro que Maradona y Móvil le tiene más botas de oro Maradona no era el máximo goleador de su época y no por eso no quita de que fue el mejor de su época ¿entienden la diferencia? o quieren que se lo explique que le vaya anotando en el pizarrón bueno sigamos después dice el tema rendimiento en Champions League que ganó 5 y que fue yo le puse el ejemplo de Paco Gento que ganó 6 y me dice fue en la 5 el mejor jugador es decir la influencia en los títulos si vamos a entrar a esa no son los que pierde con Messi sino que además perdería con Maradona porque con la lógica entonces el mundial como es más importante que en la Champions gana Maradona en el 86 claro evidentemente acá también se pierde porque además influencia en títulos ha tenido porque en la época de Maradona la Copa de Europa iban solo los campeones y aparte estaba en el Napoli tanto que dicen Cristiano jugaba el que jugaba con troncos era Maradona en el Napoli salvo Careca y alguno más la mayoría eran jugadores de que no eran de élite ¿entienden? que eran jugadores de otra categoría en comparación a Maradona o en comparación a los cracks de esa época Cristiano ha jugado en momentos con Portugal con jugadores de más bajo nivel sí pero no siempre ha sido así y en muchos momentos ha jugado con cracks si no vean el plantel de Portugal en 2006 en 2018 y en 2022 y el que me diga que no es un buen plantel es porque evidentemente no sabe reconocer la grandeza de muchos de esos jugadores especialmente de Cristiano Ronaldo entonces al final si vamos a entrar en esa Maradona tanto que te gusta decir el ganar ha ganado dos serías en la época más complicada del fútbol italiano en la más difícil sin duda y en la mejor además nada que ver por ejemplo si me dicen de Cristiano con la Serie A en la época de Cristiano que es una Serie A mucho más decadente está bien ahora tenés equipos italianos en la Champions y en Europa League en la conferencia pero si vas a ver en esa época el fútbol italiano como digo la Juve ni podía pasar los cuartes finales si vamos a esa lógica entonces ¿cuál liga italiana es más difícil? ¿entienden a lo que voy? y Maradona fue capaz de ganar con el Napoli eso tiene un valor quisiera ver si Cristiano va al Nottingham Forest actual y es capaz de hacerlo ganar la Premier para que veas que no es tan fácil y la Copa de la UEFA en ese momento que sería la Europa League hoy en día no tiene nada que ver con la Europa League porque repito iban equipos de mucho más nivel porque iban los segundos terceros cuartos de cada liga ¿entienden? en la Champions no van siempre los campeones por ejemplo el Inter no fue campeón de la liga la temporada pasada y están semifinales de Champions capaz llega a la final ¿se dan cuenta? el nivel entonces al final pasa por ahí si vamos al tema el Napoli ganó esa Copa con Maradona como figura y se la ganó equipos como el Bayern Múnich después la final del Stuttgart ¿entienden? el nivel era muy bueno en ese momento entonces al final si vamos a esa lógica también Maradona hizo todo lo que tenía que hacer porque repito hay jugadores con más historia en la Champions League que Maradona sí pero la misma lógica te aplica los mundiales y Cristiano pierde también depende qué valor le des el mundial es la Copa que más importa pero yo no entro al tema de los mundiales porque depende qué es lo que le ves vos Cristiano mejor cabeceando que Maradona sin ninguna duda es mejor con la zurda que Maradona con la derecha sin ninguna duda pero después hay diferentes estilos Cristiano es más un jugador de desborde y enganchar para adentro con diagonales y a partir de ahí llegar a un gol no es un 9 de área como mucha gente dice no y el que dice eso es porque no vio jugar a Cristiano Ronaldo porque es uno de los jugadores más talentosos de la historia lo he dicho ahora bien si te gusta más ese fútbol directo total o contragolpista te va a gustar más Cristiano Ronaldo ahora no total no fútbol directo ahora si te gusta ahora si bien dicho el fútbol total un fútbol más pausado te va a gustar más un Messi o Maradona es decir un fútbol en donde agarras la pelota gambeteas a varios tipos y donde generas con pases y con un juego más asociado jugadas de gol y ahí está la diferencia entre Maradona y Messi y Cristiano Ronaldo en el estilo del juego es decir depende a lo que le des vos más valor porque llegamos a longevidad Messi también la tiene entonces Messi también le gana a Cristiano Ronaldo ahí porque Messi ha sido el mejor en su tiempo y no pasa por ahí o sea pasa por las cualidades del jugador Pelé mezcla todo eso por eso yo siempre digo lo que digo de Pelé pero acá más que nada del tema Maradona para mí no tengo dudas que es mejor jugador que Cristiano Ronaldo hay goles que ha hecho él que prácticamente nadie los ha podido hacer de cambiarse a varios tipos de abrir espacios porque ¿qué es lo que yo digo siempre? ganar ganar con jugadores de jerarquía y jugadores que vos sabés que te van a hacer jugadas que no te las puede hacer nadie los goles de Maradona contra Inglaterra de Messi contra el Real Madrid en Champions en el Bernabéu además con goles como el de Messi contra el Getafe son goles que te hace Cristiano Cristiano no ha hecho goles así tiene golazos tremendo pero ahí está la diferencia porque si vos tenés una defensa cerrada y si tenés un jugador que es capaz de generar peligro de esa manera con pase con desborde con defensas cerradas capaz de abrir una defensa que habilita un compañero y que gracias a el espacio que abriste tu compañero quedó solo y hace el gol eso es más importante que puede ser un gol de cabeza un gol de afuera del área con la derecha con la zurda o un gol con espacio desbordando y sacándose dos o tres tipos encima ¿entienden la diferencia? esa es la cuestión jugadores como Messi jugadores como Maradona o jugadores como Pelé son capaces de gambetear en cualquier momento del partido con y sin espacios y eso es lo que los diferencia del resto de jugadores y podría meter ejemplo como Ronaldo el fenómeno que tiene goles así también pero ese es el tema y por el cual los considero los mejores porque genera más peligro para una defensa yo soy defensor y digo prefiero enfrentar a Cristiano o a Maradona o a Messi sin ninguna duda prefiero enfrentar a Cristiano porque es más complicado pararlo a Maradona y a Messi porque ellos mezclan esa potencia con esa velocidad con la pelota pegada al pie y esa es la diferencia que sacan por eso son los mejores jugadores ¿entienden? volvemos al ejemplo de Palermo Riquelme ¿quién hizo los dos goles en la final contra el Real Madrid? Palermo ¿pero quién fue el mejor jugador de esa final? Riquelme ¿entienden? porque el segundo gol es mucho más mérito de Riquelme que de Palermo y eso es lo que la gente confunde que porque hiciste el gol sos mejor que yo y no es así porque si yo abrí todo un espacio para que vos hagas el gol gracias a mí lo hiciste y yo fui el jugador más importante de esa jugada Riquelme fue el jugador más importante en la jugada de ese gol el segundo de Palermo ¿entienden? Messi por ejemplo ayer contra en la liga francesa cuando el PSG ganó 2 a 1 de visitante en el primer gol él mete un pase entre líneas se la pasan a Mbappé y Mbappé define y hace el gol Messi no metió el gol ni metió la asistencia pero fue el jugador más importante de la jugada y eso no sale en la estadística entonces te das cuenta que con la sensación de ver jugar a estos futbolistas te das cuenta por qué Messi o Maradona le sacan diferencia al resto de futbolistas así es como lo interpreto yo si a vos te gusta el fútbol más directo si vos valoras más el desborde de Cristiano lo completo que es como rematador con las dos piernas con el cabezazo te va a gustar más Cristiano si vos valoras lo que yo dije anteriormente te va a gustar más Maradona o te va a gustar más Messi pero el tema está en que vos no podés imponerle el resto que es mejor y ahí está la cuestión me lo querían imponer no, qué locura cómo va a decir que Maradona es mejor no muchacho si vos decís eso es porque sos muy fanático aunque entiendo también porque cuando hablo de Pelé también me saltan algunos de Messi no pasa todo por ahí porque yo puedo pensar lo que quiera de Pelé pero yo no te lo puedo imponer a vos lo de Messi o lo de Maradona o lo de Cristiano como vos tampoco me podés imponer que a uno es mejor que el otro porque repito depende del criterio que tengas vos para definir qué es un mejor jugador y ahí está la diferencia Cristiano cumple con cualidades sí Pelé cumple con todas las cualidades Messi cumple con todas las cualidades prácticamente con todas Maradona no cumple con tantas cualidades porque no llega a ser bueno con la derecha o no es su punto fuerte el cabezazo pero esa capacidad que tiene para romper defensas y ganarte partidos gracias a esa capacidad de sacarte tiempo encima y generar goles a partir de los espacios que te da Maradona gambeteando o con un pase eso no te lo da casi nadie por eso digo si yo pienso en los jugadores de jerarquía para ganar un partido me sirve más a mi criterio un Pelé un Maradona o un Messi ¿entienden? o por ejemplo si se me mete toda la defensa atrás porque yo puedo ganar de anticipo de cabeza pero si yo tengo toda una defensa que me contiene ahí es complicado la mejor manera de romper un cerrojo ¿saben cuál es? hay dos primero con Gambetta y después con un pase entre líneas y que tengas a un tipo ahí que justo esté libre pero vos tenés que encontrar ese espacio y esas cosas las tienen jugadores como Messi como Maradona y como Pelé por eso le sacan diferencia enorme al resto de futbolistas por lo menos para mí repito yo no te lo voy a imponer si querés pensar que Cristiano es el mejor o que Di Stefano es el mejor o que Ronaldo el fenómeno es el mejor o que Ronaldinho es opinión tuya como así si querés pensar que Messi o Maradona o Pelé es el mejor también pero repito esto es un ataque a los argumentos no a la persona porque esta gente que comentó en el TikTok por supuesto es bienvenida a esta comunidad de los trellistas porque acá podemos opinar diferente pero en cuanto se mete con algo personal ahí ya no pasa a ser gracia y pasa a ser ya algo triste y no yo quiero hablar de fútbol vos también querés hablar de fútbol hablemos de fútbol así que esta es mi opinión del tema de Cristiano y por qué no lo considero al nivel de Maradona al nivel de Messi y mucho menos al nivel de Pelé si querés opinar si querés comentarle el tema y qué te parece ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva Trelles ¡Gracias!